Gracias por escuchar la comunidad, escuchar a los presidentes de Junta y a dirles que estamos denunciando estos hechos. Pues desafortunadamente llevamos nosotros cinco días seguidos, consecutivos, tratando de proteger esta cancha que ven aquí atrás, ya que se han hurtado el cable del polvo a tierra, el cable eléctrico y no sabemos qué hacer. Yo mismo, aquí no hemos venido con la misma comunidad a protegerla, hasta 2, 3 y 4 de la mañana, precisamente el día de hoy se capturó un personaje, un delincuente tratando de hurtar el cable de ocero que viene el pararrayos de principal y que da, como dicen, el círculo para el sistema polvo a tierra. Entonces se capturó, se llevó para donde el fiscal, pero vemos otra sorpresa que más se llama, más no demoramos nosotros en capturarlo que en irlo a soltar, porque pues el fiscal que no daba méritos, que eso solamente era para solamente el comparendo. De acuerdo a la ley 1801, entonces no vemos qué hacer como comunidad, estamos desprotegidos, la policía para qué, trabajamos en conjunto policía, fuerza aérea y comunidad, pero vemos qué hacemos, eso es lo que le estamos diciendo a la administración municipal, a la policía, a los fiscales, qué hacemos, porque es que no podemos seguir que nos sigan hurtando nuestros coliseos, nuestros parques infantiles, todos los componentes que son activos del municipio y nosotros como comunidad nos vemos beneficiados de estos activos. Entonces, le preguntamos a los fiscales qué hacemos para que no sigan hurtando. Don John, esta persona que hoy pues lograron capturar, ¿estaba sola o en complicidad con alguien más? Precisamente eran cuatro, eran tres campaneros y el que se estaba cortando el cable. Como se evidencia en el registro fotográfico, el personaje, este delincuente, tenía dos armas blancas, siempre era una macheta y un cuchillo grande, y tenían unos alicates. Entonces, ¿qué más pruebas necesitan para saber de que estos elementos estaban siendo hurtados? Para la fiscalía, ¿este no es un hecho punible que amerite que estas personas que están causando daño queden arrestados o demás? ¿Es simplemente una contravención? Sí, una contravención que solamente da para una multa y que vengan a volver a reconectar lo que se hurtaron o los daños que ocasionaron. Pero una persona de estas, venezolano, ¿sí? Es un habitante de la calle. ¿Qué le pedimos? O sea, ¿él va a responder? No creo. ¿Él va a pagar la multa? No creo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como comunidad? ¿Se sienten ustedes, ante toda esta situación, impotentes, indefensos, la comunidad? ¿Qué plantea? Porque puede llegar en determinado momento a una situación en que la comunidad decida tomar justicia por su propia mano y podría ser peor. Pues sí, señor. Nos vemos amarrados. Como cruzados de manos no sabemos qué hacer. En este momento ya estamos tratando de organizarnos. Va a haber precisamente hoy, el día de hoy, una reunión con la comunidad para tocar este tema. ¿Qué vamos a hacer? Porque la idea es colocar seguridad aquí en el barrio y la idea es que se abra un frente de seguridad comunitario de aquí con la misma comunidad y ser vigilantes de estos activos, de estos beneficios que nos da nuestras administraciones para que los muchachos no estén en la calle, sino estén haciendo deporte. ¿En cuánto más o menos asciende lo que ellos se han podido hurtar? Porque tenemos entendido que no es la primera vez. Ya antes habían capturado a otras personas. Correcto. Sí, señora. Si podemos ver aquí atrás, aquí están las personas de Sayot. Primero, mirando cuántos cables se hurtaron en estos cinco días, que yo creo que fueron entre 60 y 70 metros de cables, dos cero de cobre, más la tubería de dos pulgadas galvanizada, la que van desde el piso hasta la parte de arriba del techo. Y si vemos, no hay pararrayos. Esos se lo han hurtado. Los cuatro pararrayos de este extremo no están y el cable tampoco está. Precisamente aquí vemos también el tablero eléctrico, que también ha sido constante tratar de hurtarse, abrir la puerta, nos dañaron ya la chapa, el techo también. Y vemos que aquí Sayot precisamente está tratando de asegurar, con cinta bandy, asegurar toda esta tubería y todo este cableado. Entonces, en este momento le doy el agradecimiento a la ingeniera Consuelo, que ha tenido paciencia, me ha también atendido. Hoy precisamente estamos haciendo las denuncias del cable que se había hurtado. Eso fue más o menos a las 10 de la mañana. Cuando salí de la oficina de ella, me llama la misma comunidad a las 11 y cuarto, más o menos, que se estaban hurtando nuevamente aquí en la cancha cubierta y en pleno día. ¿Falta mayor control en las chatarrerías, ya que se manifiesta que es más rentable precisamente para los sujetos robar este cable y trabajar quizás un día legalmente? Pues, esto es un llamado también a las chatarrerías, que no compren, no le compren a los delincuentes, no le compren a estas personas de la calle, ¿sí? Porque se pueden ver abocados a un cierre del establecimiento, ¿sí? Fuera de eso, pues, a unos meses de cárcel y por no decir años, entonces esto también es un llamado a todas las chatarrerías de aquí del municipio de Yopal. Muy apetecido este cable de cobre que se instala para aislar en el tema de los pararrayos, pero infortunadamente tiene mucha salida en las chatarrerías y eso hace, pues, que estas personas lo gusten. Correcto, sí, señor. Precisamente estuvimos preguntando cuánto valía un kilo de cobre, de cobre cobre, entonces nos dijeron que valía 28 mil pesos del kilo. Si precisamente ENERCA, precisamente SAYOP, ha cambiado estos elementos de cobre por aluminio o por otro material que sea conductivo para el sistema polo a tierra, entonces ya si ustedes ven en los postes ya no existe cable de cobre, sino estas laminitas que es en acero o en aluminio. ¿Esto no se brindará en seguridad, al menos ustedes como comunidad, para evitar otro nuevo hurto en este sector? Correcto, sí, señora. Estamos presos a seguir defendiendo lo de la comunidad. Con la misma comunidad voy a estar presente acá porque no podemos seguir en lo mismo, ¿sí? O sea, siendo nosotros objetos de burlas de los mismos delincuentes, porque es que, ¿qué dicen? Le robamos allá, no pasa nada y mire lo que está pasando, ¿sí? Y esto nos están dañando nuestras canchas y los parques infantiles.